Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Y.C. Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así Me sube la loca, toco la campaña, me regaña papá y me dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!